Bueno, tenemos que hablar de noticias que tienen que ver con la salud, porque Argentina va a comenzar la vacunación anti-COVID en bebés. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, encabezó una nueva reunión virtual del Consejo Federal de Salud, junto a las autoridades sanitarias de las 24 jurisdicciones, en la cual se decidió avanzar con la vacunación contra COVID en niños y niñas desde los 6 meses hasta los 3 años de edad. Bisotti resaltó que de esta manera Argentina se convierte en uno de los primeros países del mundo en incorporar a esta franja etaria a la estrategia de vacunación contra el coronavirus, a la vez que alertó que en varias naciones aún no han iniciado la vacunación pediátrica. A su vez, la ministra señaló que la vacunación anti-COVID en niñas y niños de 6 meses a 5 años serán con la vacuna del laboratorio Moderna, que cuenta con la recomendación del ANMAT y también de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Así que así es como Argentina va a comenzar con la vacunación anti-COVID en bebés a partir de los 6 meses y hasta los 3 años.